¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, un nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar. Yo aquí te voy a indicar, te voy a enseñar con un tutorial cómo vamos a obtener estas hojas. Bueno, primero que nada lo que vas a necesitar son tijeras. Si no tienes y si no sabes cómo craftear tijeras, yo ahorita te voy a dejar ahí en la descripción de este video, un video de cómo craftear, cómo hacer tijeras. Ya que las sepas hacer, lo siguiente que vas a hacer es venir a tu mesa de crafteo. Lo siguiente que vas a hacer es que vas a venir a buscar árboles de cerezos. Ya que ubiques los árboles de cerezos, lo siguiente que vas a hacer es, cuando te acerques a ellos, simple y sencillamente, lo que vas a hacer es darle clic derecho. Vas a darle así y así es como tú vas a obtener todas estas opciones de los cerezos, las hojas de los cerezos. Y así es como tú los vas a estar cortando, ¿sí? Eso sería todo. Cualquier día que tengas, hazmelo saber en comentarios y yo te responderé a la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y cualquier día que tengas, coméntame.